Hola. Hola, ¿cómo están? Hola, mi amor. Buenas noches, caballero. Hola. Hola, mi amor. No, señorita, por favor, estamos llegando tarde a una fiesta. ¿A una fiesta? Llévame, soy aburrida. ¿Sí? ¿Cómo te llamas? Caramelo. ¿Caramelo? Suelta. Qué rico caramelo. Soy Mario. ¿Cómo estás? Hola, Mario. ¿Qué tal? Señorita, le aseguro que mi hermano tiene menos plata que don Ramón en este momento. ¿Sí? Por favor. Ay, no lo creo. ¿Es cierto? Sí, sí. Suelta. A ver, mi amor, déjame tocarlo. ¿Qué es eso? ¡Oye! ¿Por qué me ha sacado eso? Suelta. ¿Por qué lo has traído? ¿Por qué has traído la navaja? ¡Cuidado! ¿Por qué lo has traído, ah? Este, no le dan caso a mi hermano. Está un poco lenta. No le dan caso a mi hermano. ¿Por qué has traído esa... ¿Oye eso? ¿Dónde lo he sacado? Debe ser de... de mi fiesta, de promoción. ¿Desde ahí que no me pongas eso? Dame, dame, dame. Si serás... Ay, mi amor, te voy a costar un poquito más que eso. Ya, vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, ¿qué? Será otro día. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Gracias.